Si usted es un paciente con virus de inmunodeficiencia humana, debe tener cuidados especiales con su piel. Prevenga las lesiones, cortes y rasguños. Si ocurre una lastimadura menor, límpiela y aplique una crema antibiótica que el médico le haya recetado. Cúbrala con una venda ligera para evitar que se infecte. Evite el contacto de heridas con otras personas. Mantenga su piel limpia y seca, lavándola diariamente con jabón suave y agua. Utilice algún tipo de crema que logre humectar su piel. Utilice protector solar y repelente de insectos siempre que esté al aire libre con la piel expuesta. Además, es importante que evite el estrés. Planifique periodos de descanso y establezca un horario para dormir. Es necesario que siempre duerma las ocho horas requeridas.